En Puebla precisamente hay un caso muy interesante, el de Pepe Chedraui, que es el candidato de esta coalición ganadora, de la coalición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, la coalición que gobernará Puebla si llega precisamente Alejandro Armenta, que encabeza en Puebla como defensor de la 4T el actual gobernador y que está haciendo blanco de ataques al interior del movimiento y desde afuera. Yo decía que bastaría con entender que el saco de Puz Javier Lozano es uno de los más duros críticos de Pepe Chedraui, para saber de qué lado más calaiguana. Si eso no nos une en la lucha para ganar también la capital, la alcaldía, la presidencia municipal de Puebla, pues ¿qué uniría los esfuerzos por la transformación? Entiendo que muchos digan, es que ¿de dónde viene Pepe? ¿de dónde viene Armenta? Bueno, el propio presidente ha jalado, aunque algunos lo han traicionado, ¿no? Ha jalado a diferentes personajes. Pero bueno, voy con esto porque Pepe Chedraui aparece hoy arriba en las encuestas. Y si en determinado momento continúa el jaloneo interno, y si permiten que permee el voto cruzado de Claudia Sí, Armenta No, o Claudia Sí y Pepe Chedraui no, se puede poner en riesgo la victoria en Puebla. Y debido a esto, debido a esta encuesta que pone a Pepe Chedraui por arriba de Mario Riestra, que es el candidato del amigo del saco de Puz Javier Lozano, quien es, por cierto, su goceo. Bueno, ojo, que se puede poner en riesgo eso, pues, a eso voy. Por eso, por cómo aparecen las encuestas, es que me llama la atención que el Heraldo, el periódico El Heraldo de México, saque una investigación señalando de presunto evasor fiscal a Pepe Chedraui. Me llama mucho la atención que cuando sacamos la entrevista que le realizamos a Pepe Chedraui, casi inmediatamente reacciona el saco de Puz, enojado, como energúmeno, contra Pepe Chedraui y contra su servidor que lo entrevistó. De hecho, el que fue moderador del primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, López San Martín, también publicó una columna contra Pepe Chedraui. A mí me queda claro que el golpeteo siempre es contra el que va arriba en las encuestas, y por eso, por eso nuevamente me reuní con Pepe Chedraui para hablar abiertamente de estos temas y otras cosas. Esta es la entrevista. Amigos de Sin Censura, estamos nuevamente en Puebla con Pepe Chedraui, candidato de Morena a la presidencia municipal, a la capital de este bello estado, Pepe. Gracias por recibirnos. Vicente, muchas gracias. Al contrario, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Dicen, oye Vicente Serrano, ¿pero por qué le pones tanta atención a Puebla? Pues no solamente yo, ya vi que periódicos de circulación nacional y uno que otro personaje del circo político. Te iba a dar un par de nombres de circos, pero preferí no decirlo para que no sea una publicidad. Para que no se sientan aludidos, Pepe, pero... Pero siguen siendo los mismos payasos. ¿Son golpes políticos? Sin duda, son políticos. Qué casualidad que ahorita que vamos arriba en las encuestas, muy contentos de platicar con la gente, muy contentos de estas caminatas que hacemos en el centro y en el Zócalo, y en los barrios y en las comunidades, nos reciben muy bien. Y la verdad, andan muy nerviosos y la verdad, tienen razón. ¿Problemas? ¿Qué te achacaron? ¿Problemas fiscales? Yo estoy muy tranquilo, la verdad, si algo cuidamos son los números de la empresa, de mi persona, de mi familia. Yo jamás he tocado un peso público. Que le pregunten a ese payasito, que atrás de ese payasito está Marito, que es el que realmente él y toda su familia, ahí sí que le busquen, ahí sí que le rasquen. ¿Me permites? ¿Te refieres a Javier Lozano? A Javier Lozano, pero... Y a Mario Riestra, tu contrincante. ¿Y por qué no sale Mario a denunciarme a mí? Manda a su gente a denunciar. Que tenga los pantalocitos suficientes de denunciarme a mí. Porque el que tiene cola sí es su familia, porque mi familia jamás ha estado en el servicio público. Nunca se ha tocado un peso público. Y Mario sí, Rodrigo su hermano también, su hermana también, su suegra también. Bueno, y hay que recordar que a Javier le regalaban camionetas. Esa es harina de otro costal, pero tiene amigos de dudosa reputación, Javier Lozano. Bueno, pues a lo mejor habla un poquito de idioma oriental, ¿no? A lo mejor le llega ahí un tema de... ¿De copelas o cuello? Sí, correcto. O de abecedarios, ABC. No, bueno, hay de todo también, que lo cuiden, ¿no? Que tengan mucho cuidado. Eso estuvo demandado por asesinato. De la guardería ABC. ¿Y tú qué dices? ¿Que me investiguen? ¿Que la autoridad investigue? Que me investiguen. Yo estoy muy claro, muy sano, muy tranquilo. Muy tranquilo, porque el que nada debe nada tener. Por supuesto que como empresario siempre hemos tenido algunas cuestiones y se liquidan y punto, no pasa nada, absolutamente nada. Somos muy conscientes de lo que es ser un empresario, cosa que ellos tampoco tienen esa capacidad. Jamás en su vida han generado un solo empleo. A mí lo que me llamó la atención es que casi, casi horas después de que publicamos la primera entrevista y que hicimos mención del personaje, sale a responder en Twitter, el heraldo se ocupa de Pepe Chedraui, un columnista que creo que también fue moderador del debate presidencial. Ah, claro, por supuesto. Sale a darte hasta con la cubeta, pero como diría el presidente, te hacen lo que el viento a Juárez estaba viendo las encuestas. Bueno, las encuestas son muy claras, son encuestas nacionales y locales de Puebla, las cuales concuerdan de los números. Son números con los que trabajamos nosotros, no nos confiamos, vamos a seguir trabajando hasta el último día. Vamos a seguir en contacto con la gente, como el día de hoy que estuvimos en el barrio del Alto, en el barrio de la Luz, terminamos en una universidad platicando con los jóvenes. Ese es el verdadero debate, no los debates que quieren hacer, porque les urge tener debates y les urge confrontarnos. Yo, la verdad, no me confronto al contrario. Propuestas y comunicación con las y los ciudadanos. ¿Propuestas como cuáles? Pepe, te veo preocupado por el agua, por la seguridad. La inseguridad en la capital poblana es gigantesca. ¿Y de quién es responsabilidad en estos momentos? Del municipio, por supuesto. ¿Y quién gobierna? Pues el que se quedó en lugar del que quiere ser gobernador, ha hecho un desastre el municipio y ahora quiere ser gobernador. Pero hoy en día es Adán Domínguez el que está como presidente municipal que sustituye a Eduardo Rivera. Azul, por supuesto. O sea que dejaron un cochinero, tienen un cochinero, con mucho respeto, no quiero que nadie se vaya a ofender, Puebla es bellísima, pero el tema de seguridad es... Gravísima. Así como es bellísima, también es gravísima. O sea, dejaron un relajo y quieren gobernar. No se vale que vayas con la gente hoy, hoy, y lo hacemos diario, tenemos una caminata de las diez y media, once, a la una y media, dos de la tarde, y en la tarde hacemos de las cinco a las siete y media y platicamos con la gente y terminamos en un grupo de personas donde seguimos comunicándonos, escuchándolos más que nada. Y todo el mundo se queja de la inseguridad. No es normal, no es lo correcto. Las mujeres no tienen senderos seguros para poder llegar. Vamos a ponerles unas camaritas a los policías, georreferenciadas, con audio y con video que van a estar totalmente grabadas y escuchadas en el C2 y en el C5 estatal. Para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción. Totalmente. Tenemos que tener respeto hacia nuestros policías, pero también nuestros policías hacia las y los ciudadanos. Y ahí no es de tu voz contra la mía. Aquí va a estar grabado, georreferenciado, para ver de qué manera ya existe la Ciudad de México. La doctora Cláudio Schemmler lo implementó en la Ciudad de México y dio mucho resultado. Hay que copiar las cosas buenas, no las cosas malas. Como es, hay muchas, por supuesto, videocámaras afuera de todas las calles de Puebla, de todas las ciudades más, de las calles más importantes de Puebla, que tengan que estar conectadas también al C2 y C5. Hay muchas cámaras que, si están las cámaras, no tienen iluminación. Hay que atacar el tema del alumbrado. Hay un tema, hay una concesión, no es concesión, disculpen. Es un contrato que se vence el 14 de octubre, donde, por casi 600 millones de pesos, en tres años, donde tenemos que menos de una de cada dos calles tiene alumbrado un pueblo. Entonces, otra vez, hay que ir a verificar ese contrato. Entonces, es alumbrado. Alumbrado, por supuesto, que va de la mano de seguridad. ¿Agua? Bueno, de supuesto. La parte hídrica trae un programa muy bonito de la doctora Cláudio Schemmler, que ya lo platicó con el próximo gobernador, Alejandro Armenta. Y Alejandro ya lo platicó con nosotros y con los demás municipios para que se pueda llevar a cabo este tema hídrico, esta infraestructura para poder llevarle agua a todas y a todos. Entonces, sí existe la capacidad de hacerlo, nomás que como son proyectos que no se ven porque van en la tierra, a los gobiernos panistas no les gusta porque entonces no tienen que lucir ninguna obra. Pero a la gente sí la vas a ayudar y de eso se trata. Pepe, déjame regresar al tema de seguridad. Porque hoy en uno de los recorridos de Alejandro Armenta hablaba del tema de seguridad y hablaba del mando único, hablaba de la coordinación. Vamos a estar muy, muy bien coordinados. Te voy a decir qué problema tenemos en Puebla Estado. La parte municipal, Puebla Capital, por ejemplo, si tú vas persiguiendo un delito a un delincuente y se cruza a otro municipio, ya no puedes detenerlo. El radio que ocupa el policía municipal para interactuar con los policías municipales de la capital no tiene interconectividad con el otro municipio o con el Estado. Entonces esta coordinación que vamos a tener con el liderazgo de Alejandro Armenta para que esos radios coexistan y tengan esta interlocución entre todos los municipios y por supuesto con el Estado, que estas cámaras de videovigilancia estén conectadas al C2 municipal y al C5 estatal para poder tener la capacidad de una reacción inmediata. Vamos a poner centros de reacción inmediata en las 17 juntas auxiliares para que tengan a su policía cerquita. No tengan que hablar por teléfono y que lleguen 40 minutos después. Estos centros de reacción inmediata van a estar en las juntas auxiliares, por supuesto, pero también en las unidades habitacionales que tienen mayor población. Tenemos que acercarle a los policías a la gente para que esté tranquila, para que esté segura, para que las mujeres puedan ir de su casa a estudiar o de su casa a trabajar y que regresen sanas. Tenemos que recuperar muchos espacios verdes. Hay un déficit de 12 millones de metros cuadrados de espacios verdes en Puebla Capital. La ONU te dice que tienes que tener 9 metros cuadrados por habitante y realmente no llegamos ni a 2. Hay un déficit de 12 millones de metros cuadrados de áreas verdes y de los 3 millones y piquito que tenemos, la mitad son terrenos baldíos. Déjame mencionar esto, Pepe. Muchos le siguen apostando a la división. Y yo los veo haciendo campaña a Alejandro Armenta y a Pepe Chedraui casi diario. Y esto también es importante porque si hablamos de seguridad, pues me imagino que no es la misma cooperación cuando el gobierno estatal es morena, el gobierno local es azul. Y la gran oportunidad es, si así lo entendiera la gente, es eso del 6 de 6 que hoy también mencionaba Alejandro. Sin duda sí tendría que ser. Tendría que ser un voto 6 de 6 para que llegue nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, que sin duda va a ganar. Para que llegue Alejandro Armenta, para que lleguen las y los senadores, los diputados federales locales y los presidentes municipales. ¿Para qué? Y tú lo acabas de decir perfectamente bien. Para que exista una coordinación ejemplar. Por única vez en la historia de Puebla que vamos a tener un liderazgo como Alejandro Armenta, los municipios vamos a ser su ejército. Vamos a trabajar de la mano de, para poderle brindar esa seguridad a los ciudadanos. Para poderle brindar de infraestructura hídrica, de infraestructura de alumbrado, de infraestructura vial. Tenemos banquetas, guarniciones hechas pedazos. Una falta de respeto a los adultos mayores no pueden caminar en las banquetas. O sea, una persona con un bastón, una andadera, ya no te diga una suya de ruedas, imposible. Entonces eso es falta de valores y de respeto. Hay que recuperarlos. Tenemos la capacidad y lo vamos a hacer de la mano, por supuesto, de los municipios conurbados. De la mano del próximo gobernador y sin duda de la mano de la próxima presidenta. Pues yo sé que tú siempre has sido muy generoso. Que siempre has abierto las puertas para conversar con nosotros con Sin Censura. Y espero que conforme siga avanzando esta campaña, podamos tal vez acompañarte a uno de los recorridos. Y podamos escuchar como la gente exige muchas veces respuestas. Sí, 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 a ver. Aquí tampoco es miel sobre hojuelas y no está paz y la gente de Puebla es dura. Y sabes que la gente ya está cansada. Claro. Porque han ido muchas personas y les oiga, yo voy a hacer y yo cuente conmigo y yo voy a regresar. La gente ya no quiere, ya no te cree. Pero tienen que saber perfectamente, uno, que Pepe Chedragui es la primera vez que va por este camino. Que les vamos a cumplir al 100%, que estamos interesados. Pepe Chedragui es orgullosamente poblano. Aquí me voy a quedar, aquí vivo, aquí vive Marielis, mi esposa. 31 años casado con ella. Tengo a mis hijos, tengo a mis nietas. Y lo único que quiero es un gran futuro. Una Puebla del futuro, por supuesto para mi familia, pero para todas las familias poblanas. Cuando hablas Puebla del futuro, ¿a qué te refieres, Pepe? ¿Qué visualizas para cerrar? Puebla con tecnología, Puebla limpia, Puebla iluminada, que brille, Puebla, una Puebla segura, como lo tenemos. A ver, ya lo tuvimos hace muchos años, tenemos que regresar a eso. Puebla tiene la capacidad de ser la cuarta ciudad más importante del país. ¿Qué Puebla ves hoy? Una Puebla sucia, una Puebla oscura, una Puebla repleta de inseguridad, una Puebla con 17 topes en cada calle, que en realidad son los baches que tapan y que se vuelven topes. ¿Una Puebla de corruptos? Una Puebla completamente llena de corruptos, sin duda. Puebla capital es la Puebla, me da mucha pena decirlo, pero sí es una pena llena de corruptos. Vamos a digitalizar todos los trámites que tengamos que hacer en el municipio, digitalizarlo. Más sencillo, más fácil, más eficaz, más rápido, más seguro. Y va a ser una Puebla que trabaje 24 horas, como lo haces tú, como lo hacen muchos ciudadanos, ciudadanas que trabajan. Y no puede cerrar el gobierno municipal, no puede cerrar a las 5 de la tarde. Si quieres hacer un pago a las 6 de la tarde, ya no puedes. Un trámite a las 7, imposible. Te oigo con ganas de mañaneras en Puebla. Ya lo platicaremos después con Pepe Chedraui. Pepe, como siempre, ahí estamos. Qué buena onda esto del alfarero de hoy. Oh, padrísimo, la verdad. Bueno, mañana vamos a publicar esta entrevista que hemos grabado. Ayer tuvo un recorrido y por ahí los alfareros, la gente que hace magia con sus manos, van a tener, si Pepe Chedraui, como todo parece indicar, llega a la presidencia municipal, un espacio en el edificio del gobierno. Sin duda sí lo tendrán, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, para que puedan mostrar esos grandes usos y costumbres que siguen existiendo en Puebla, que son parte importante de la historia de Puebla y por supuesto que tendrán las puertas abiertas. Le duela a quien le duela, le pese al saco de pus o a quien le pese. Aquí seguimos informando lo que ocurre en Puebla. Y bueno, los dolidos trucos son los panistas. Javier, revisa las encuestas, güey. Bueno, ahí está esta conversación que sostuvimos con Pepe Chedraui. Y rescato dos cosas, el tema de la seguridad, porque en otros momentos...